Hola que tal amigos, buenas tardes, estamos en el Club Lua, en Artes Marciales, gracias siempre por venir, me da mucho gusto, vamos a ser uno igual de agarra por atrás, que puedo hacer con una forma fácil para que zafarme de un agarra, bueno pues imagínate si te agarra una poca, no se si puedes ver esta parte de acá, esta pierna y esta rodilla de aquí, entonces yo me voy a sentar a su rodilla, y al sentarlo, aquí ya le estoy haciendo una lastimada, solamente al sentarlo, ya lo estoy haciendo, va, entonces te agarra y se va por acá, ando, así, exacto, ok, ahí siempre hay que buscar la pierna, no nada más sentarse como un peso muerto, a ver vamos a ver, busca la pierna, eso, exacto, bueno pues que te parece eso? yo digo que esta la voy a aplicar, es bien buena eh, o sea realmente parece que no, pero sientes aquí la presión bien fuerte, verdad? y es bien práctica de hacer, bueno pues espero que les haya gustado, este gracias por acompañarnos y buenas tardes, gracias gracias